El técnico se come la victoria solo con los cambios feos que hizo Meter a Carcelen, no meter a Díaz, sacar a Gonzalo Cuenquita, Barcelona vs Deportivo Cuenca, partidazo ya Uy, ojalá que Barcelona gane porque está caliente, ganó Independiente, perdió Emelie Perdió Emelie con el Super Onense Fundamental ganar hoy, porque si no ganamos, se complica Hay que ganar con un heladito, porque hace un calor del equipo de la mamá Tengo miedo Por favor, vamos Barcelona, vamos Partido complicado, te cuenquita, por favor Te cuenquita Estás jugando el cuenquita Como para el empate Sorprendente Dos, tres, nada más Hay que meter cambios Bueno, bueno, va a comenzar el segundo tiempo donde estamos peligrando Pinche cuenquita Todavía sigue vivo Emelie con este empate de Barcelona Por eso, ahorita Fundamental es ganar en este segundo tiempo, gente Por favor Pinche que no podemos ganarle a este cuenquita No No Está el día de un... ¡Golazo! ¡Qué golazo de Sousa! ¡Gol! ¡Golazo de Sousa! ¡Qué sopotoso le pegó! ¡Era pegarle! ¡Buena Barcelona! Sousa Vamos a ver cómo fue el gol Tiro de esquina Lo despejó bien el cuenquita Ahí va Sousa Ahí va Sousa ¡Uy! ¡Qué golazo de Sousa! Vamos ¡Uy! Ahora sí ya ¡Chao Emelie! ¡Ay! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió solito! ¡Qué pobre! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahí está! Gol del cuenca Este técnico es una pinche Mete a Penilla teniendo a Díaz en el banco ¡Eso no me lo esperaba! Partido se lo comió Jorge Celico ¡Eso cambios feos que hizo! Sacando a Mastriani ¡Pinche Mele! Sigue vivo Y ahora que está compartido Barcelona se le está comiendo la etapa solito Y ahorita se la come con el cuenca Y hace una línea de tres todavía va Tu estadio una línea de tres ¡A vos! Termina lo ya mejor ñaño La victoria solo Con los cambios feos que hizo Meter a Carcelén No meter a Díaz Sacar a Gonzalo ¡Gracias! ¡A vos estamos ya! ¡Gracias!